Música 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 Esto no hay duda Subirá al pencero y te llevará a la luna Música Como tú me besas, linda princesa Música Vale, vengo al número esta noche, no seas mi presa Oh 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 oh, sabes que te quiero Oh 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 oh, quieres EEUUUUUUUUUUUUU por ti me muero oh 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 ya mi niña yo te echo de menos como tu no hay nada que lo que tu me das tu me saco la fe te quiero y no hay nada si te muero y no hay no te dejo de amarte que te me haces pala como tu no hay nada que lo que tu me das tu me saco la fe te quiero y no hay nada y no hay nada me dejo de amarte que te 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 dejo de los dos manos a darle un tono en la industria un paquero oscuro comer los moticos no te dejo de amarte pero que esta mitad me tiene lo mismo y desquiteao con ese cuerpo y para cada un helado no quiero tenerte con este besarte baby aquí a mi lado arrebatado que tienes linda no harás que tu me rinda no hay nada que lo que tu me das como tu no hay nada que lo que tu me das tu me saco la fe te quiero y no hay nada que te dejo de amarte que te dejo de amarte que lo que eres que me das que te dejo de amarte que me haces pasar con ti me quiero y no hay nada y no hay nada que lo que despare que te dejo de amarte que te dejo de amarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!